la gente de youtube antes del vídeo avisarles que notimanía lo subiré el día viernes por una noticia que espero ver su desenlace también decirles que mañana subo sus intros así que atentos bueno el vídeo de hoy es del nuevo mickey animado ya que el vídeo más visto de mi canal es del mickey peruano bueno ahora es distinto ya que es el mickey animado ojalá lo compartan y a ver si supera al anterior bueno dicho todo suscríbete y dale like y bye mickey ya está la cena ay kufi ya me morí de hambre y sepato asado mi platillo favorito si le digo me mata esta rata no sé mickey tal vez se fue de fiesta pero bueno a comer que buena venta hice con pluto y ahora que le digo a mickey ahí viene ay hola guffi cómo estás ay hola mickey ay dónde está pluto ven aquí chico eeeh ah pluto juffi dale a pluto ajá oh yo mickey lo vendí ajá ¿por qué lo vendiste? ahora vas a ver maldito ajá ajá no mickey ajá 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 mimi mimi juffi abre la maldita puerta ajá párame mimi abre mejor será que te escondas mini ajá si no nos mata aquí no hay nadie rataputa ajá ay eso lo tengo que ver a ver mimi mimi ajá yo sabía guffi estás muerto ajá no mickey ajá 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 que buena venta hice con pluto ajá ajá y ahora que le digo a mickey ajá ahí viene ajá ajá hola guffi cómo estás ajá ajá hola mickey ajá dónde está pluto ajá ven aquí chico ajá pluto guffi dónde está pluto ajá ajá mimi lo vendí ajá cómo que lo vendiste ahora vas a ver maldito ajá 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 mi chico yo voy conmigo 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 mi á La tuya por si acaso Ten a Pluto para China Ay, hola Goofy, hola Donald Ay, hola Mickey Ay, ¿y Pluto? Ay, ¿qué pasó? Dígame Ay, Mickey Lo mandamos a China Ay, ¿qué, qué? Ahora sí, Goofy, Donald Ay, Mickey Ay, yo Ay, yo On and on We'll go We'll go ¡Suscríbete!